Estos fueron los precisos momentos en los que la policía retuvo por más de media hora a activistas opositores del Partido Ciudadanos por la Libertad. El hecho ocurre en la sede departamental de Managua. Estábamos alrededor de 25 o 30 jóvenes realizando nuestra actividad evaluativa y pues de pronto cuando vimos la policía se apareció, primero unos motorizados, posteriormente vinieron varias patrullas a intimidar a los muchachos que estaban en la acera pública, que estaban esperando irse para su casa nada más, no estaban realizando ningún piquete exprés, no estaban realizando ninguna manifestación ni nada que fuera en contra de la ley, simplemente estaban esperando irse para su casa y eso fue motivo de delito parece. O sea, hay un temor, no sé, a qué es lo que les mueve intimidar a la juventud, ese sentimiento de miedo que le genera la policía, el saber que hay jóvenes que se están organizando y que se están preparando para dar la batalla de cara a un proceso próximamente electoral, que estoy segura que vamos a ganar estas elecciones porque aquí lo importante es sacar a la dictadura, como es el gobierno de Ortega. Marcia Sobalbarro explicó que el temor de los oficiales era ver a los jóvenes en la acera de la casa partidaria, según le expresó el oficial a cargo. Y ellos estaban aquí esperando a otro joven para ya irse a su casa y de repente vino una patrulla, luego vino la otra, los muchachos reclamaron su derecho porque están en la acera de la casa, lo que es la casa departamental y pues vinieron alrededor de más de 15, 20 policías y los jóvenes empezaron pues a decirles que era el derecho que teníamos de estar en nuestra casa y de hacer las actividades como partido. Eso salí yo pues a explicarles también, pero nadie dice nada, ellos se quedan mudos, callados, hasta como una hora después, pues ya se me acercó la oficial y me dijo que nos podíamos ir a la casa, que lo que no podíamos era estar en la acera de la casa. Marcos Medina, Noticias 12.